Vamos a tener ya lo que pasó en noche y madrugada, lo tenemos a Raúl Guadarín para el desarrollo. A ver Raúl. Y ya veníamos adelantando este tema, Carlos, que tiene que ver con la detención de esta mujer de 52 años, quien aparentemente fungía de ser abogada luego, ya se corroboró por el sistema de la Policía Nacional, de que no era, presentó una documentación falsa. ¿Por qué la detuvieron? Porque entró a hurtar dentro de un conocido supermercado del centro de la ciudad de Luque. Y todo esto que vemos en imágenes, ella fue sacando en bolsos. Primeramente hizo entrar un bolso, sacó lleno, dejó en un lugar escondido, posteriormente llevó otro bolso, cuatro específicamente, llenó y sacó. Aproximadamente el valor de los sustraídos del supermercado ronda los un millón y medio de guaraníes. Ella cuenta con seis órdenes de captura. Su verdadera identidad es Miriam Concepción Ramírez Ortiz. Ella presentó la documentación de Lucía Concepción Núñez Cabrera. Y después se corrobó la policía, vamos a ver, por el sistema AFIS. Y ahí se corroboró su verdadera identidad y todos los antecedentes y las órdenes de captura que tenía. Vamos a escuchar lo que mencionaba el oficial interviniente. Se trata de la señora Miriam Concepción Rodríguez Ortiz, quien tenía seis órdenes de captura pendientes con la justicia. La misma hurtó varios objetos del local comercial, como ya ven, están exhibidos acá. Y quedó a cargo del Ministerio Público y del jugado a la causa. Ingresaba dentro del local y volvía a salir con un bolsón cargado de los objetos. Dejaba en algún lugar y volvía a entrar. O sea que dos veces entró en el lugar y volvió a salir en donde ya le aprendieron los personales de ese local. Y posterior los personales de la comisaría. ¿Y en este caso esta mujer estaba en compañía de alguien o sola estaba actuando? Y hasta el momento no se sabe, sola estaba actuando en ese lugar. ¿Ordenes de captura por los mismos hechos o por algún otro...? Por diferentes hechos, por hurto, producción de documentos no auténticos, estafa y apropiación y otros. ¿También cuenta con antecedentes? También cuenta con varios antecedentes. Quedó demorada en la comisaría de Luque, ya a disposición del Ministerio Público en horas de la mañana. Va a ser citada para declarar. Bueno, Carlos.